Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la absorción, cómo lo ven distintos operadores y cómo lo vemos desde ArmagaFX a través del mapa de liquidez. Por ello, vamos a dedicarle un espacio de unos minutos a la absorción. Y para eso lo mejor es que nos vayamos a las pantallas. Aquí tengo un gráfico de un minuto, es un gráfico de velas, donde tengo incorporado el delta y el histograma de volumen tradicional. Muchos operadores, a través del VSA, interpretan estos volúmenes como volúmenes de parada, donde se detecta la absorción. Incluso hay operadores, por eso tengo el delta, que se apoyan en el delta para ver estas divergencias en los movimientos o los impulsos y así detectar la absorción. Gráfico de 15 minutos. Misma situación y hay otros operadores que utilizan la acción del precio para estar leyendo o tratando de identificar estas absorciones a través de las mechas que nos deja la propia vela. Cuando vemos que una vela tiene una mecha extendida, entonces es cuando se identifica esa acción de la absorción. Nosotros lo que vamos a ver a continuación es este punto en concreto, que una vez se ha hecho la parada del precio, se está llevando a cabo el giro o el movimiento del giro de mercado. Y es en este punto en concreto donde se lleva a cabo la absorción y os la vamos a mostrar a través del mapa de liquidez. Con un gráfico normal de order flow, lo que hubiésemos estado viendo es esta secuencia que tenemos aquí, es la que vamos a mostrar a continuación en el vídeo que os hemos montado, donde vemos esta cantidad de bid entrando en los niveles y el precio se mantiene sujeto. Vamos pues a por ese mapa de liquidez y ver a tiempo real cómo se está produciendo esa absorción para ir acompañando ese impulso alcista. Es interesante que contemples este dato en la operativa porque si estabas vendido, al ver esa absorción cuando se lleva a cabo, es el momento determinante para darle salida a tu operación. O incluso, si habías comprado, si eres una de esas personas que había leído en esta zona una posible compra y te habías incorporado en largo, poder darle continuidad a esa operación viendo la secuencia que se está llevando a cabo de absorción. En cualquiera de los casos vas a ver que apoyarte en el mapa de liquidez te va a aportar muy buena información para tu operativa. Así que, sin más preliminar, vamos a ver esa absorción a través del mapa de liquidez, cómo se desarrolla. Lo que tenemos en el gráfico, en el mapa de liquidez y vemos de fondo, es todas las órdenes pasivas que hay puestas en el mapa de liquidez. Y lo que estamos viendo en estos momentos es cómo, a través de esas burbujas rojas, cómo entra ese bid al mercado y cómo está soportando el precio, cómo está siendo sostenido en ese momento aguantado a través de las órdenes pasivas. Lo vemos con un poco más detalle, más grande. Vemos cómo entra todo ese volumen vendedor a mercado y el precio se mantiene sostenido, rellenándose una y otra y otra y otra vez los niveles, creándose a presión de absorción en ese punto en concreto. Una vez tenemos los niveles absorbidos, ahora vamos a ver a continuación cómo se lleva a cabo el movimiento a mercado con órdenes de compra a mercado. Ahí vemos cómo entra ASK y al mismo tiempo va habiendo un acompañamiento activo con ese volumen a mercado y pasivo protegiendo y siguiendo absorbiendo en la escalada alcista. Vemos este nivel superior, fijaros la diferencia para atacarlo, cómo se apoya a través de las órdenes pasivas, cómo se rellenan para romperlo y seguir arriba y cómo presenta una menor dificultad para atravesarlo y seguir tras la absorción en el impulso alcista. Así es como hemos visto una absorción a través del mapa de liquidez y seguiremos ofreciéndote contenidos en un próximo vídeo. Un saludo de Claudia Alcaraz.